Amigos nos acercamos al gran evento Money The Bank 2022 Y aquí en el Sport traemos el día, el horario oficial, canal de transmisión oficial de este gran evento Así que te invito a que te quedes hasta el final Ya antes de empezar, agárnoslo un like, suscríbete al canal para que te mantengas informado sobre todo lo de WWE Empecemos con la fecha Money The Bank se realizará este sábado 2 de julio del 2022 Si amigos, apúntalo, sábado 2 de julio del 2022 Ahora vamos al lugar, bueno, Money The Bank se realizará en MGA Grand Garden Arena Que está en Estados Unidos, allí será este gran evento Ahora vamos con el horario oficial según tu país para que desde ya puedas organizarte y puedas estar atento Empezamos con Perú Para Perú y para Colombia será a las 19 horas, o sea a las 7 de la noche por WWE Network Para Ecuador será a las 19 horas, o sea a las 7 de la noche por WWE Network Para Venezuela y para Chile será a las 20 horas, o sea a las 8 de la noche por WWE Network Para Paraguay y para Bolivia será a las 20 horas, o sea a las 8 de la noche por WWE Network Para Argentina y para Uruguay será a las 21 horas, o sea a las 9 de la noche por WWE Network Para El Salvador y para Costa Rica será a las 6 de la noche por WWE Network Para Guatemala y para Guatemala y para Honduras será a las 18 horas, o sea a las 6 de la tarde por WWE Network Para México y para Nicaragua será a las 18 horas, o sea a las 6 de la tarde por WWE Network Para Panamá y para Panamá será a las 19 horas, o sea a las 7 de la noche por WWE Network Para República Dominicana y para Puerto Rico será a las 20 horas, o sea a las 8 de la noche por WWE Network Para Estados Unidos será a las 20 horas, o sea a las 8 de la noche por WWE Network Y también por Pick Up Para España será el domingo 3 de julio a las 2 de la mañana por Pick Up y WWE Network Así que amigos nos vamos acercando a este gran evento Lucha por el dinero en el banco, Money the Bank, tanto femenino como masculino Y se acerca un poder, una poderosa cartelera Vamos preparando de eso y bueno atento porque también subiremos la cartelera oficial Y también nuestras predicciones como canal de YouTube Así que amigos, estamos listos, bueno si te gustó el video Pues déjanos tu like, suscríbete al canal para que te mantengas informado sobre todo lo de WWE J Señor, je te pregunta,offs and trust,性, las 9 de la noche